Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Me iré a por la Place de Pirámida Tower, la Torre de la Pirámide Que viene con Monique y que podremos empezar a desbloquear Esta Torre de Pirámide, de momento la voy a colocar donde no moleste mucho Aunque la tendré que emplazar en otro sitio Colocadita, muy poquitos segundos en construirse Atención a la nueva edificación y a la posibilidad de conseguir un nuevo personaje Aquí está, aquí llega Monique He finalizado de construir la Torre Piramidal y encontré a Monique Que trae un montón de recursos Ojito que ya tengo uno, que era conseguir una de las cámaras Wow, wow Después hay que conseguir 24 rollos de película Me ha sumado 3 También tiene que conseguirse el ojo de Nueva Nueva York Por construirse También el estanque de Central Park Tiene muy buena pinta y parece fácil llegar hasta Monique Pero claro, vamos a ver lo que cuesta el ojo de Nueva Nueva York 12 Cintas Cinemacoctográficas Y el estanque de Central Park Cuesta 100 Guiones Madre mía, pues no es tan fácil, eh Pero venga, nos ponemos manos a la obra Porque hay que seguir avanzando en el juego Veo a varios personajes que me quieren dar misión Entre ellos Calculón Y Bender Creo que Bender tiene que ver con el evento Vamos allá ¿Qué ocurre Calculón? ¿Por qué no estás por ahí siendo famoso y venerado, tío? Acabo de descubrir que el estudio me ha sustituido por Moxie No pueden hacer eso Eres la estrella Moxie jamás podría sustituirte Ni de coña, vamos Para eso necesitarían a un gallardo robot ablandor como yo Se abre la misión Actor olvidado parte 7 Calculón se autocompadece Hay que construir la pirámide Fíjate, la tengo ya Y hay que colectar 4 films de película Y entre ellos Ojito que está Boxie Para entrar en escena Pero le tengo que dar 6 de esos Fantásticos guiones No me fastidies Y cuántos me daría Pues vamos a ver Venga, le mando a trabajar Y a ver cuántos son los rollos de película Que me entregaría Por otro lado Atención que voy al viaje Hay que irse a la luna Sí, o también Porque Vamos a por el acto final De acuerdo Donde es posible que recuperen la memoria 35 memory chips De recompensa 4 gigas chip profesionales 5 inótonos Vamos con los personajes Nivel recomendado 15 Qué barbaridad Eso me parece mucho Así que hay que subir A los personajes de nivel Por ejemplo Tenemos por aquí a Fray Soltero nivel 15 Un montón de chips profesionales Que le entrego Menos mal que De viajar cada 4 horas Se acumulan bastante bien Nivel 17 Con todos estos Otro gasto importante Nivel 17 18 Con estos últimos Chip Perfecto Con 9.232 billetes Fray Soltero Acumula 1.723 de vida 115 de ataque 47 de defensa 20 de rapidez Genial Porque otro personaje Que voy a subir De nivel Es a vender Doblador Rodríguez Nivel 16 Y con los siguientes Chip Le veo a nivel 18 Espera que voy a quitar ese Ahora sí Y 6.338 Vendor es 18 Para tener 2.092 de vida 173 ataques 58 defensa 19 de rapidez Alguien más Por subir De nivel Veo que Free Waterfall Junior Está al 18 Con 1960 de vida 205 de ataque 52 defensa 21 de rapidez Y se va a quedar así De momento Y Amy Sí que está al 17 Y le voy a dar Estos chips Para ver Hasta nivel 19 Si pudiera subir Ya tiene que gastar Muchísimos chips Como estás viendo Pero bueno Cada viaje A la luna En estos momentos Me darían Nada más y nada menos Que 4 Ya estoy al 19 Prácticamente A ver Cuálquito Vamos a Otra vez Hacia abajo Los pequeñitos Ahora sí 7256 Y ya tenemos Y Amy Llega al nivel 19 de científico Para tener 1924 de vida 167 Ataques 57 Defensa 21 De rapidez Ahora sí Me marcho A la luna Como no Quiero ver Ese acto Final Menos mal Que no es necesario Ningún personaje Obligatorio Y con estos 4 héroes Me marcho Con el Planet Express Rumbo a la luna Este es el Viajecito Que hay que dar Por la izquierda Necesito A Fray Soltero Nivel 10 Por el centro Nivel 12 Y sin nivel Por la derecha Nivel 15 Y por más derecha Nivel 18 Voy a empezar Por el Nivel 10 Iremos por ese Orden Atajando Por el lado De arriba Y terminaremos Por el de abajo La primera lucha Es contra Estos 4 Bicharracos El Shooting Match Donde me encuentro A un Box 6 Diablo A un Gusano De la luna Y a dos Piratas Lunares Dos Robos Piratas Estoy dando Matarile Ha cambiado El ataque En el Con su Lanzamiento También Igual que Waterfall Pero ahora Lanza fuego 4 Memory Chaves Interesante Colección Me marcho A la siguiente Lucha Y de nuevo Me salen Los mismos Personajes De momento Bastante Vida En Mis 4 Héroes Es Muy Un Pedazo De fuego Que lanza Para Vender Robot Desde La subida De nivel Ya tengo Preparado El super Ataque De Amy Hará La siguiente Lucha Y la Protección De Vender Para Otra Lucha Si hubiera Al caso Si Cada Dos No Dos Hay una Lucha Vamos Con Amy A Reventar A Los Piratas Especiales Una Moni Que Demonio También Toma Castañazo Creo que Un turno Va a Lurar Gracias A Es Fenómeno Donde Va a Estar Chungo Es Cuando Vayamos Por La Fase En La Que Ser Nivel 18 Pero A Lo Mejor Tengo Los Suficientes Profesionales Para Subirlos Al 19 A Cada Personaje Ya Veremos Estos Son Los Que Mayor Nivel Tengo Y Por Los Que Estoy Apostando Una Nueva Batalla En La Que Desargo Ya De Dos De Los Personales Malos Joder Vaya Talegazo Me Queda Solo Este Demonio Box Y Que Menosito De Menos Para Cuatro Memory Chase Ya lo Ves Cada Dos Nodos Otra Nueva Lucha Vamos Allá Esta Vienen Dos Serpientes Sigo Atacando De Normal No Va Necesito Ni Curarse Ni Protegerse Estos Enemigos Son De Nivel 10 Muy Bien Creo Que Es El Continuaremos El Viaje Me Quiero Esa Serpiente De Medio Die Ocho Ojos En Última Batalla Antes De Coger La Recta Final Hacia La Luna El Ataque Especial De Waterfall No La Vamos A Desprendear Mucho Esto Ya Que Se va A cargar A Uno Seguro Uy La Deja Utilitando Gran Lanzamiento De Amy Que Con La Combinación De Waterfall Eliminado A Los Dos Personajes De La Nos Empezamos A Los Dos Robots De Atrás Que Van A Caer Como Bichos Vamos A La Línea Recta Final En La Se Gastan 8 De Energía En Total He Gastado De momento 25 25 Oye Pues 25 25 No Es Mucho Fenómeno Ya Estamos Aquí De Nuevo En La Luna Para Enfrentarnos A Dos Piratas Espaciales Una Serpiente Y Un Gran Robot No 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 Podido Leer El Nombre Ya Que se Juntaba Con El De La Serpiente Valorado Menos Y Quita El Tercer Enemigo Y El Último Con Ese Golpetazo De Caljon Venominal Ahí Solo Habían Dos Chip Misión Finalizada Del Acto Final 31% Nada Más Y Nada Menos Que 61 Memory Chips 4 Gigas Profesionales 5 Inótonos Y 126 De Experiencia Para Volver A Casa Como Está Mandado Recoger Todos Estos Recursos Que Hasta El Momento Están Bien Acumulados Es El Momento De Volverse A Por Estos Memory Chips A Gastar Esos Memory Chips Para Llevarme Guiones Con Fry 4 Horas Gastando 10 Memory Chips Me 6 Fantásticos Guiones También Lo harán Y También Lo hará Venter Robot Estupendo A ver Cómo Se Consiguen Más De Estas Cintas Pues Solamente Con Boxing Y Cada 4 Horas A ver Las Que Entrega La Verdad Es Que Tengo Mucha Curiosidad Hay Un Montón De Dinero Y Experiencia Que Recoger De Los Edificios Por Supuesto Los Guiones De Esos Tres Personajes Y Cómo No A ver Cuántas Cintas Cinematográficas Entrega Boxing Por aquí Los 6 guiones Del Profesor Masworth Los 6 guiones De Philip J. Fry Los 6 guiones Del Robot Bender Queda Ahí Arriba En el Edificio Rosa Reclutar A Boxing 4 Y Además Termina Misión No Se Bender Quizá Deba Dejar Que Boxing Me Sustituya Y Alejarme Cabez Bajo Hacia El Horizonte Preferiblemente Que Una Puesta De Sol Destellando De Forma Dramática Contra Mi Carcasa Será Alucinante Menuda Charrada Me Estás Diciendo Que La Estrella De 12 Robor Sin Piedad No Va A Defender Los Sueños Va Tío Eres Caca Salí En 12 Robor Sin Piedad Hice Presidente Del Jurado Por Casualidad Hiciste Todo Jurado Tío Madre Mía Es que Soy El Mejor Actor Del Mundo Objetivo Completo Actor Olvidado Parte 7 Y Mientras Recojo Todo Este Dinero Y Experiencia De Los Edificios Voy A Despedirme Por Hoy He Intentado Divertirte Espero Que Te Que No Te Pierdas La Serie Porque Aquí Sigo Jugando E Investigando Futurama Mundos Del Mañana Hasta Luego